de la ciudad de Socopó. Alcalde, usted nos venía hablando acerca de todos estos problemas que se han presentado con las expropiaciones acordadas por el gobierno nacional, todo lo que tuvo que ver con Agropatria, algunas fincas que estaban productivas y fueron expropiadas y al día de hoy no se encuentran produciendo nada. Más allá de todo esto, usted ha asistido a reuniones con el gobierno nacional, se han convocado del Consejo Federal de Gobierno, también reuniones del diálogo con el presidente y el vicepresidente de la República. ¿Ha tenido algún tipo de respuesta a los planteamientos que usted ha hecho, alcalde? Bueno, nosotros todavía estamos esperando, hace poco tuvimos una reunión con el gobierno regional en lo que corresponde para el tema de la seguridad, pero de verdad que nosotros todavía, nosotros solicitamos lo que corresponde a la recolección de basura, unos compactadores, hemos solicitado algunas cosas y todavía no se ha dado respuesta. En lo que corresponde al Consejo Federal de Gobierno, pues unos recursos que le corresponden al municipio de Antonio José de Sucre y por ende, pues nosotros hemos metido los proyectos que corresponden y nos están bajando, porque en ese sentido son recursos del municipio como tal. Pero uno más allá de esto, lo que dice es que el gobierno no puede llamarle diálogo solo a una parte. El diálogo es de dos partes y es fundamental que el gobierno entienda que aquí se tiene que sentar con todos los sectores, que hay que sentarse con la asociación de ganaderos. Aquí en el municipio de Sucre está Sogazo, hay que sentarse con todos los sectores, con las cámaras de comercio, hay que sentarse con los sectores productivos del país, no solo para seguir diciendo, mira, vamos a construir el socialismo del siglo XXI, sino para producir políticas económicas que den beneficio al pueblo, que den beneficio que los que más tienen ayuden a los que menos tienen, que un gobierno está para resolver los problemas de los ciudadanos, para resolver el problema de la realidad. Que respeten a los alcaldes, que respeten a los gobernadores de la mesa y la unidad democrática. Yo soy de la oposición democrática, nunca me he prestado para golpes de Estado ni nada de las cosas que dicen, pero sí exigimos respeto en el sentido de que, bueno, nosotros somos electos por el pueblo soberano del municipio de Antonio José de Sucre. Y le exigimos al gobierno nacional, le exigimos al gobierno regional, porque yo escuchaba una vez al gobernador decir que no iba ni un Bolívar para el municipio de Antonio José de Sucre, para el alcalde fascista y pitiyanqui y todas las cosas y los epítetos que siempre nos colocan. Nosotros estamos dedicados a trabajar, a trabajar con los rojos, los amarillos, los azules, los blancos, los verdes. Bueno, yo soy del partido del nuevo tiempo, mire, yo recibo en mi alcaldía absolutamente a todos, porque es una alcaldía para todos, y un gobierno tiene que ser para todos por igual. Y nosotros, por eso, yo he definido con mucha fuerza, con mucha contundencia, que es la hora de que el gobierno entienda. Nosotros estamos sumados al cambio en Venezuela, pero al cambio verdadero de que Venezuela progrese, de que Venezuela avance, de que Venezuela se desarrolle, de que nuestro municipio, de que nuestro Estado de Barinas tan maravilloso salga adelante. Y no tengamos los niveles que hoy tenemos de aumento de pobreza en los que se ha subsistido nuestro Estado. Entonces hay que revisar todo eso, y el gobierno cuando llama al diálogo, nosotros lo llamamos. Mire, nosotros estamos tan dedicados al trabajo, amigos, y todo pueblo de Venezuela, que hemos resuelto programas sociales bien importantes, como es Sucre Más Salud, donde llevamos odontología, llevamos pediatría, llevamos de todo lo que corresponde a medicina preventiva a cada uno de los sectores populares de nuestro municipio, Antonio José de Sucre. Donde entregamos los medicamentos, entregamos, bueno, todo totalmente gratuito, desde la Fundación del Niño, Desarrollo Social, el SEMNA y todas las instituciones que estamos nosotros resolviendo. Jate, te escucho, mi vida. Hola, muy buenos días, alcalde. Le habla Carolina Pereira, desde Caracas. ¿Cómo está, alcalde? Tenemos participación del público, algunos comentarios para felicitarlo, por ejemplo, por el afaltado de la vía, el cementerio y el bateo. También felicitarlo porque en tan solo seis meses de gestión, nos dice Gabriel García, hay tres parques biosaludables en Socopó. Sin embargo, tenemos una pregunta para usted de Jesús Eduardo Jaimel. Dice, centro de explotación ilegal de la madera y venta de carros con sobreprecio trancan la carretera nacional cuando quieren. ¿Hay estos obstáculos, trancan la carretera nacional, alcalde? No, mira, no, no, el municipio de Antonio José, nosotros hace poco incluso estábamos transmitiendo el partido Colombia, ya que aquí hay una gran colonia colombiana también. Y bueno, el pueblo de Sucre, pues estamos muy cercanos también a la hermana República de Colombia. Y se habilitaron las vías alternas, se pasaron por las pantallas gigantes allí, o el juego de fútbol, automáticamente se abrió, no hubo un solo lesionado. Así que bueno, eso es parte de gente que no tiene la información, pero aquí se lo informamos por Globovisión. Así es, alcalde. Jesús Eduardo Jaimel vuelve a insistir y dice, Socopó, centro de obstaculizar las vías, cuando quieren, hacen protestas, todas autorizadas por usted, según dice Jesús Eduardo Jaimel. Y él reclama esto porque es la única vía para Varinas. ¿Estas manifestaciones están avaladas por usted, alcalde? No, mira, las manifestaciones están avaladas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí la gente sale y hace un cacerolazo democráticamente. Aquí hay tránsito, lo pueden corroborar los periodistas, lo puede corroborar toda la ciudadanía. Aquí hay tránsito fluido como corresponde. Nosotros nos encargamos de que eso sea así. El pueblo ha salido a manifestar las veces que corresponde cuando no consigue gas. El pueblo sale a manifestar cuando no consigue leche. El pueblo sale a manifestar cuando no consigue azúcar, cuando no consigue papel toalé. Y bueno, pero lo hace de forma pacífica y democrática. Nosotros así también, pues así lo hacemos. No vamos a dar un permiso para que la gente tranque la tronca al cinco. Sí lo hacemos y habilitamos la vía cuando por lo menos se dio lo del juego. Pero a raíz de eso, bueno, se llevó a unos acuerdos con el mismo gobierno regional y nacional de prácticamente de hacerlo en otro sitio debido, porque así tiene que ser el respeto mutuo que tiene que haber entre las diferentes gotas de poder como gobierno municipal, regional y nacional. Bien, alcalde, nosotros lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero en estos solo 30 segundos que nos quedan sus comentarios finales, alcalde, respecto de lo que va a ser todos estos anuncios hechos por el gobierno nacional para reactivar lo que ellos denominan a través de una ofensiva económica el aparato productivo nacional. ¿Estaría dispuesto usted a sumarse a este tipo de iniciativas, alcalde? Yo me sumo a las iniciativas de respeto a la propiedad privada, yo me sumo a la iniciativa de que respeten a los alcaldes, les entreguen los recursos para que tapemos los huecos, para que arreglemos las carreteras, para que hagamos lo que nos corresponde y lo que nos dice la ley del poder público municipal. Nosotros nos sumamos a políticas que beneficien a los venezolanos, no que beneficien a los argentinos, no que beneficien a los bolivianos, no que le hagas carretera a otros países mientras aquí tenemos todas las carreteras vueltas a un desastre. Nosotros vamos a trabajar de la mano con el gobierno cuando se beneficie al pueblo venezolano y no se siga beneficiando a los productores agrícolas de otros países mientras el pueblo venezolano tiene que hacer largas colas para conseguir una paca de cemento que cuesta 800 bolívares aquí o para conseguir una bombón de gas porque eso es el peor martirio que tienen que vivir los sucrenses y los venezolanos. Así que bueno, nosotros, desearle al pueblo venezolano, nosotros seguimos trabajando, creemos en un cambio democrático, la alternativa democrática cree en un cambio democrático, este gobierno es ineficiente, nuestra salida es democrática constitucional, vía electoral y vamos a seguir trabajando y haciéndole entender a la gente que el único camino es la democracia, la libertad, el respeto y que podamos vivir como hermanos y como venezolanos. Bien, muchísimas gracias entonces al alcalde Ronald Aguilar quien está acá desde el municipio Antonio José de Sucre en Socopó. Nosotros vamos ahora a un corte comercial y luego volvemos con más de primera. Gracias.